Grupo Radiorama informa las últimas noticias en Radiorama en Punto. A las 8 en punto le presentamos un resumen estatal de noticias. El secretario de movilidad, Luis Alonso Tahuagua, dijo que además de los cambios en el libramiento carretero de Tepic, se contemplan cambios en el parque lineal. Los habitantes de la sierra sí son vulnerables a contagiarse de COVID-19, sin importar que vivan alejados de la ciudad, pues cuando viajan lo hacen en combis o camiones llenos de personas, detalló el secretario de Salud, Raúl Santiago López. Debido a que el gobierno del estado no ha entregado la beca universal, el diputado Jorge Armando Ortiz Fugio anunció la elaboración de una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para obligar a la autoridad a cumplir. Inició ya el seguimiento técnico al proyecto carretero anunciado por AMLO durante su visita a Nayarit, por parte de la Secretaría de Infraestructura del Estado. La Comisión de Defensa de Derechos Humanos inició una investigación de los hechos ocurridos en Bahía de Banderas, así lo informó el presidente de la Comisión, Maximino Muñoz. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez, defendió a sus policías y dijo que solo actuaron de la misma manera que los invasores. El secretario de Salud, Raúl Santiago López, confirmó que el personal de salud vulnerable a COVID-19, que permanecía en resguardo, volverán a ser valorados para determinar si vuelven o no al confinamiento. Agradecemos sus comentarios, dudas y sugerencias a nuestra página de Facebook, Radiorama Nayarit. Grupo Radiorama informó, cada hora, a través de Radiorama Network, las últimas noticias, Radiorama en punto. La radio también se escucha en internet, a través de www.radioramanayarit.mx. Verónica Redondo, en punto.